Esto es el Top 5 de la Política Musical Y en el quinto puesto llega el presidente Andrés Manuel López Obrador Y su aumento a los maestros Que les dice que les va a caer peso sobre peso Mira Bartola, ahí te dejo estos dos pesos Pagas la renta, el teléfono y la luz De lo que sobre, pues hay para tu gasto Guárdame el resto pa' comprarme mi Alibus El dinero que yo gano, toditito te lo doy Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos y los gastas que da horror Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador El cuarto puesto es para el gobernador de Morelos Y en la tercera posición llega el secretario de Temisco, Carlos Cantenco Que se le olvidó bajar el pomo de la mesa Y nos dice con el comander que él es borracho y escandaloso Soy un borrachable que me vale madre, lo único que quiero es pistear Me encanta la peda, me curo la cruda y la vuelvo a empezar Me encanta la peda, me curo la cruda y la vuelvo a empezar Super parrandero, bucañero de primera Borracho de rancho, con suerte para las viejas Pisteando en los bailes, borracho y escandaloso Aunque por los tragos ha terminado Vámonos de party, que el ánimo no le caiga Se acabó el bucana, seguimos con la caguaba El segundo puesto es para los hermanos Yañez Que se les cebó el tiro Les cancelaron su concierto del 90's Pop Tours Les mandaron a Talia a decir que el evento estaba cancelado Estás cancelado, estás cancelado Porque tú eres malo, malo, malo Conmigo malo, estás borrado de mi vida bloqueado Estás cancelado, estás cancelado Yo lo admito, te mentí Pero tú primero Y ahora puedo ver que nunca fuiste bueno No caigo, caigo, caigo Baby, de esto me salvo, salvo, salvo Dios te salve María Sé que vendrá bendición en mi vida Y si me arrepiento de mentir No me arrepentiré de dejarte ir Porque tú eres malo, malo, malo Conmigo malo Estás borrado de mi vida bloqueado Te has cancelado, te has cancelado Porque tú eres malo, malo, malo Y el primer puesto es para la diputada Tania Valentina Que anda con todo amenazando a la prensa Y después queriéndose hacer la víctima Pero llega Natalia Jiménez y Ana Bárbara a decirle No me amenazas No me amenazas No me amenazas Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenazas Pero no me amenazas No me amenazas Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Pero yo traigo los haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Esto fue el top 5 de la política musical